Y así como si nada, de golpe presentaron Windows 365, parte del paquete Microsoft 365, lo que virtualmente te permite tener Windows 10 completo, escritorio, aplicaciones, preferencias, todo en un iPad, en un iPhone, en un teléfono Android, en una computadora con Windows, o mejor aún, en una máquina Linux, en una máquina... Bueno, creo que ya entendieron el concepto, les voy a explicar todo a mi manera. Se los voy a explicar y se los voy a compartir en este Idear Clip, ahora, ya mismo. Antes de que me hagas ningún comentario por el estilo, ya sé que ya existe, ya sé que no lanzaron algo que antes no existía y ahora sí. Me parece que lo que sí hicieron fue aplicar inteligencia y astucia, porque Azure ya tenía el servicio de virtualización y todos conocemos lo que son máquinas virtuales o la virtualización a través de un AnyDesk o TeamViewer, por el cual vos te podés conectar al escritorio remoto de otra computadora. Y dentro de los servicios que presenta Azure, pero básicamente todos los servidores completos, sí, podés correr una computadora virtual en cualquier formato de nube, en cualquier cloud service, como el de Microsoft, pero también como el de Amazon, Amazon Web Services, o incluso otros que existen disponibles. Pero analicemos un punto que es bastante interesante. Yo considero que han lanzado comercial y profesionalmente una versión de Google Stadia, que es la posibilidad de jugar con una consola remota, totalmente por streaming e interactuando, pero para sistemas operativos. Y esto permite tener un montón de cosas, que vas a la casa de una persona, vas a la oficina, vas a tu casa nuevamente y desde cualquier conexión tenés tu misma computadora de manera remota. Lo cual es extraño porque sería que necesitas un Windows para correr un Windows, pero se vuelve más interesante cuando lo corres, por ejemplo, un Linux, pones una computadora totalmente segura, buenísima, con un entorno gráfico, y tenés que hacer también las cosas de tu trabajo. Entonces, en esa máquina podés correr un Windows completo. Me parece una de las visiones más inteligentes de todo Microsoft. ¿Por qué? Utilizando un set de herramientas que ya existían y que ellos ya tenían disponibles, presentaron y lanzaron un servicio que es la forma que tienen de invadir y conquistar todos los mercados. Porque supongamos que vos eras usuario de Macintosh, o de Linux, o incluso de Windows, y vos querías virtualizar tu experiencia. Entonces, ¿qué haces? Montás, por ejemplo, un TeamViewer en una computadora en tu oficina y te conectas remotamente desde la computadora de tu casa. Ahora, ¿qué pasa si no tenés la computadora de la oficina? Usás directamente el servicio Nube que ellos te brindan, con toda la experiencia. Y se vuelve más interesante cuando lo empezás a usar a partir de una tablet Android, en la cual tiene muy buen poder, o una tablet Huawei, o incluso un iPad. Entonces, todo el poder va a estar entregado por el virtualizador, por la máquina que está en la nube. Y vos ya los requerimientos que tenés son directamente proporcionales a la calidad de internet, a la calidad de conexión que tenés. El rendering se va a adaptar a tu interfase. Entonces, te piden un trabajo y decís, Ah, lo tengo en la computadora de mi oficina. No importa, sacás tu teléfono, te conectás al sistema de virtualización de Windows 365 y listo. Lo que han hecho es inteligentísimo. Por ahora solo está disponible para Windows 10. Y es como ellos dicen, es textual. Es Windows en la nube. Lo que sería paradójico es correr Windows para ejecutar Windows en la nube. Pero si lo piensan desde el punto de vista de la ampliación que tiene, es buenísimo. Y que se encargue la nube de que no entren virus, de mantenimiento, de backup. Cobramelo en el servicio y ya está. Me parece muy inteligente. Por lo tanto, Windows 365 permitiría una versión de Stadia que en vez de juegos ejecuta por streaming un Netflix de plataformas, un Netflix de sistemas operativos, donde vos tenés directamente todas tus máquinas. La de la oficina, la del trabajo, la de jugar. Entrás a la que querés y ejecutás el servicio, sistema o programa que quieras. De esa manera sos independiente de una unidad física. Podés tener esa misma unidad en cualquier lugar. Por lo tanto, sí, lo podés tener en una máquina Linux, en una máquina Apple, cualquiera, con cualquier sistema operativo. O incluso en otra máquina Windows que no es la que usas para trabajar. Así que reconozco una jugada inteligentísima para un servicio que ya existía, pero que salieron a comercializarlo con una brillanteza absoluta. Así que me parece que este plan de conquista de ir hacia todas las plataformas definitivamente les va a dar resultado. Veamos qué nivel de adopción tiene por parte de los usuarios y luego volveré a hacer un video siguiéndolo. Y de paso, primer video con cierre que tengo de suscriptores. Así que espero que lo vean. Bueno, ellos hacen el cierre. Abajo dice de qué canal son de YouTube. Los saludo y nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes, si te gustó, dale like. Y si no te gustó, dale like en signo enfático de protesta. ¡Suscribite! Activa esa campanita y dile a todos tus amigos que se suscriban. Porque es obvio. IdearVlog trae suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!